Antes de comenzar con este video, quiero mandar un saludo especial a todos los patrocinadores del canal de Lechero Morrazo Y recuerden chicos, que si quieren hacerse patrocinadores de este canal, simplemente en la página principal de mi canal, aprieta el botón de unirse Así obtendrás desde emojis exclusivos, hasta mi solicitud de amistad y renders de tu avatar animados Así que bueno cracks, ahora si los dejo con el video Un saludo a todos los patrocinadores de este canal, son unos cracks El capítulo 7 de Piggy Roblox está cada vez más cerca Y vendrá junto a la actualización más grande de Piggy según Minitoon Así que chicos, en lo que viene la actualización del capítulo 7 Hoy te enseñaré el posible mapa del capítulo 7 Es bastante probable que veamos este mapa en Piggy Roblox capítulo 7 Y está confirmado en un 99% que va a ser un barco Y en el otro 1% chicos, es posible que Minitoon cambie el capítulo por otro mapa Pero no es tan probable Así que chicos, prepárense porque vamos a ir a bordo de un gran barco Donde conoceremos al Capitán Buo Tengo que buscar venganza, pagarán por lo que me han hecho Hola que tal chicos, yo soy Morrazo el chico primaveral Así es chicos, miren, soy un robot primaveral y pingüino Así que bueno chicos, con este avatar salen los videos de todo marzo Este mes de marzo se viene potente Y es posible que se venga con la actualización de Piggy capítulo 7 En la que cambiará completamente Piggy Así que no olvides dejarme tu like Para apoyar este tipo de contenido Y obedecer al pescadito Deja tu like Además chicos, algo muy importante Si no están suscritos Es el mejor momento para suscribirse Para no perderse ninguno de mis futuros videos de Piggy Roblox Vamos a comenzar con el nuevo mapa El barco que vimos en el trailer de Piggy Book 2 El servidor donde se encuentra el nuevo mapa Del barco de Piggy Book 2 Se llama Roleplay City Que te lo dejo en la descripción de este video Así que chicos, la verdad Le quedó bastante bien el nuevo mapa Realmente parece un barco Y creo que ahí estaremos en el nuevo capítulo de Piggy Y además chicos, conocemos a los nuevos personajes Que es posible que veamos en el nuevo capítulo Así que acompáñame Chicos, nos quedamos parados encima de este cuadro de color amarillo Y esperamos a ser teletransportados al nuevo mapa Así que chicos, vamos a ver una vista rápida del nuevo mapa Como vemos chicos, este barco es bastante grande Debido a que tiene varias habitaciones También chicos, vemos que hay varias maletas Que es posible que sean las de George y compañía Y también chicos, creo que va a ser como una clase de crucero Debido a que hay cosas bastante, pero bastante extrañas aquí Como si alguien fuera a visitar Esa sería una versión rápida del nuevo mapa ¿Tú qué opinas? Ponme en los comentarios de este video Así que chicos, yo creo que vamos a estar adentro de las habitaciones Y vamos a intentar escapar de aquí Debido a que alguien nos estará persiguiendo ¿Y quién será morrazo? Conozcan al tan tierno y tímido Goldie Así es, yo creo que el tierno pescadito Goldie Será el que nos perseguirá En el capítulo 7 de Piggy Roblox Así que bueno chicos, vamos a dar un vistazo a la skin rápidamente Parece que Goldie chicos Fue el resultado de varios experimentos Y pues bueno chicos, este personaje está inspirado En la serie original De donde se inspiró Piggy Peppa Pig Recuerden ese pescadito pequeño chicos Pues ahora nos perseguirá E intentará acabarnos en el capítulo 7 Así que no sé qué opinan acerca de Goldie La verdad a mí me gusta bastante este personaje Y creo que va a ser bastante peligroso en la historia de Piggy Por cierto chicos, la verdad el mapa me gustó bastante Y miren cómo se ve Se ve bastante fresco Solo le faltó que se viera un poco el mar, ¿no? Se vería bastante genial Solo con unos detalles más, este mapa sería perfecto Pero bueno chicos, el jumpscare con el que nos mataría En el capítulo 7 sería así Nos da con su bola con picos Pero bueno chicos En el capítulo 7 Conoceríamos a un nuevo héroe Alguien que nos ayude en nuestra aventura del crucero Conoceremos a un delfín Del mismísimo Poseidón El mismísimo delfín De Poseidón Será el que nos ayudará en el próximo capítulo O bueno, eso creo yo Chicos, falta un personaje marino en Piggy Y yo siento que este delfín Nos podría ayudar en Piggy Por cierto chicos, parece que no tiene un ojo ¿Qué rayos? Pero bueno chicos Este personaje tiene el tridente de Poseidón Y es su mascota ¿Se imaginan chicos? Que en el capítulo 7 de Piggy Conozcamos el mundo del dios del agua Poseidón Estaría bastante genial chicos Así que bueno chicos El delfín de Poseidón Que por cierto, no tiene nombre Ponme en los comentarios ¿Cómo quisieras que se llamara? Yo creo que debería llamarse delfín O algo así Lo siento, soy poco original con los nombres Así que bueno Vamos a ver el aspecto de este delfín Rápidamente Así que bueno chicos El jumpscare de este delfín Sería así Hola chicos, ¿vieron? Suelta como una clase de agua mágica Con su tridente Así que bueno chicos Como siempre en los capítulos de Piggy Hay alguien que nos ayuda Y que estunea Al personaje que nos persigue Como en el caso De que Pony Le daba con su espada A Willow La que nos perseguía Pues bueno Yo creo que en el capítulo 7 Este delfín Nos ayudará con su tridente En contra del temible Goldie Así que si quieres conseguir Las dos skins Del delfín de Poseidón Y de Goldie Te voy a dejar en la tarjeta Un video En el que te enseño Como conseguir Las dos skins marinas Pero bueno chicos Ahora conoceremos Al mero mero Al Capitán Owl O sea El Capitán Búho Así que bueno chicos Vean bien Esta skin Rápidamente La verdad A mi me encanta Esta skin Chicos Y yo creo que Llegamos de tener A un búho Además del que ya tenemos De Halloween Así que bueno chicos Vean como es su gorro Vean como es su uniforme Que está todo elegante La verdad Pero bueno Algo extraño Que tiene ese personaje Es que tiene un brazo Que es Robótico Así que ponme en los comentarios ¿Tú qué crees Que le pasó a su brazo De él Capitán Owl Yo creo chicos Que le pasó un accidente De que a lo mejor Un infectado Lo atacó Y no solo lo infectó Sino que también Terminó Lastimando Su brazo Pero bueno chicos Yo la verdad No creo que ese personaje Este infectado Sino chicos Que creo Que este capitán Nos estará esperando En este barco Para atacarnos Y traicionarnos A lo mejor Parece amigable Pero No sé No confío En este búho Me parece bastante Sospechoso Este capitán Porque chicos Sin Willow Que nos esté molestando ¿Quién ahora Será nuestro enemigo? Yo creo Que el capitán Owl Se convertirá En nuestro Nuevo enemigo De Piggy Capítulo 7 Así es chicos Porque Ya no está Willow De villana Ahora está De nuestro lado ¿Será que el capitán Owl Será el nuevo Enemigo De Piggy? El jumpscare De este personaje Sería de esta manera Veanlo chicos Como se ve Así Puah Su esa arma Rara Chicos Que tiene Es como una clase De faro O algo así Chicos Quien sabe que sea Es una cosa Metálica Así que bueno Vamos a ver Como conseguir Al capitán Owl Pero no sin antes Ya dejaste tu like Y te suscribiste Por cierto chicos Yo creo que Buya y Ghosty Van a tener Alguna clase De importancia En el capitulo 7 A lo mejor Nos enseñan Como se infectaron Estos dos personajes Así que bueno Chicos Nos vamos a dirigir Por la base De Piggy Intercity Y después Chicos Damos la vuelta Y pasamos Por esta clase De parque Ahora chicos De nuevo Damos la vuelta Hasta que Encontremos Una zona De un lago Que aquí estaría Chicos Goldie Que lo podría tocar Para tener el emblema De Goldie Pero no solo eso Sino que chicos También encontraríamos Una nota Que dice Recuérdame Cuando yo me vaya Y lo escribió El capitán Owl Y también chicos Ahí dejó su brazo Que es bastante extraño Este dato Así que tocamos Su brazo Y ya tendríamos El emblema Así que bueno Chicos Ya saben Que pueden ponerme En los comentarios Cual es su skin Favorita De este video Y que creen Que pasará En el capítulo 7 De Piggy Roblox Que será Un gran cambio En Piggy Pon el hashtag Delfín Si eres del team Del delfín De Poseidón Y pon el hashtag Pescado Si te quedas Con el pescadito Goldie Pero bueno chicos Si prefieren Al capitán Búho Pongan en los comentarios El hashtag Búho Chicos yo creo que me voy a quedar Con el capitán Búho La verdad me gusta Bastante Así que bueno chicos Ya saben que yo soy Morrazo Aquí con el nuevo mapa De Piggy Roblox Que lo veremos Rápidamente Para terminar este video Miren chicos Como se ve Es fabuloso Así que chicos No sé ustedes Pero estoy bastante Emocionado Por la situación De Piggy Se vienen bastante Cosas fabulosas Al juego Así que yo espero Que incluyan Skins de barco Y que el mapa Del barco Se vea impresionante Solo espero eso Así que bueno chicos Ya saben que yo soy Morrazo El chico Búho Y a la vez chicos Ya saben que yo soy Morrazo El chico primaveral Junto con mi compañero Guapetón Y nos vemos Hasta un próximo video O directo Adiós chicos Bye Jeje 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 Jeje